De mal humor en determinado momento, porque por el tuit que nos mandaron a nosotros, nos está catalogando de mafiosos. Entonces a mí sí me dolió muchísimo porque estoy yo en la comisión. Entonces sí debería de empaparse de bien cómo estaba el partido, cómo fueron los conceptos que se hicieron, qué fue lo que nos ofreció el promotor a la hora de que nos ofrece el partido de Argentina. Teníamos tres, cuatro, cinco días de haber asumido nosotros el cargo cuando vino la invitación. Y esa era una propuesta que nos había hecho, era tratar la manera de tener un porcentaje para los damnificados del volcán. Y nosotros con mucho gusto aceptamos, pero vuelvo a repetir, después se lo entregamos al promotor que tiene los derechos exclusivos de la selección nacional internacionalmente. Y él se encargó totalmente de negociar ese partido, gracias a Dios ya está confirmado. Ya solo es cuestión de nosotros empaparnos bien de cómo fueron las condiciones que él hizo. Y si está todavía ese porcentaje, pues bienvenido sea directamente, ¿no? Entonces trataremos la manera de aprovechar eso al 100%, no aprovecharlo como está diciendo el pescado. Entonces no sé con qué fin, con qué lo quiso decir él. Pero vuelvo a repetir, yo me siento disilusionado, triste por las declaraciones, por lo que nosotros estábamos moviendo en el comité. Y el comité ya lo había aceptado también. El profesor Claverín ni sabía. Yo estaba seguro que él me iba a aceptar totalmente esa propuesta que nosotros queríamos hacer.